Los proyectiles venían desde lo más alto. Así disparaban los miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Las balas eran dirigidas para su enemigo, Alex, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como el FMLN. Esta es la historia de un joven guerrillero que sobrevivió para luego convertirse en empresario. ¿Veces con una sonrisa? Sí. Con solo recordar las imágenes de la guerra civil en su país, se quiebra. Perdí a mis hermanos, perdí casi a la mayoría de mis primos. A los 11 años de edad, Alex se convirtió en combatiente. Agarró las armas porque quería vengarse de los militares que masacraron a su familia a orillas del río Zumpul, en Chalatenango. En mayo de 1980, 300 campesinos fueron asesinados. Les empezaron a sacar las uñas, a sacarle los ojos. Era la tortura más cruel. El ejército de su país se convirtió en su enemigo. Fue uno tras uno. O sea, diariamente tú mirabas heridos, tú diariamente mirabas muertos. En la mente de muchos combatientes del FMLN, estaban ideales sociales causados por la abismal brecha entre los ricos y los pobres. El país necesitaba una transformación social y que de esa manera los pobres, los campesinos, pudieran tener acceso a tierra. Esa rabia y sus ideales lo obligó a defenderse, a matar. Admite que ha tenido que matar, pero nunca a sangre fría. Tocaba el aniquilamiento del ejército, entrar en la madrugada, poníamos bombas, cargas explosivas. Y bueno, yo me decía, bueno, aquí murieron 300 personas. Su vida dio un giro cuando, luego de 12 años de guerra, dejó las armas cuando se firmó el Acuerdo de Paz en El Salvador. Alex emigró a Estados Unidos con una visa de turista y, como muchos, empezó desde abajo, como obrero, para luego abrir su propio negocio de construcción y remodelación. Su motor para borrar esas sangrientas imágenes del pasado es solo pensar en el presente. Para mí esta es otra guerra, pero más de idea, más de compromiso, mayor responsabilidad respecto de las leyes.